Y hoy uno de los resultados del encuentro entre el presidente Kuczynski y su homólogo Donald Trump será la mejora y el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países, según han señalado representantes del sector comercial y exportador de nuestro país. Tras el viaje del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a los Estados Unidos, empresarios y representantes comerciales calificaron de positiva la reunión que el mandatario sostuvo con Donald Trump. Indicaron que esta visita fortalecerá los lazos comerciales entre ambos países. Si yo he visto una relación muy cordial del presidente Trump al ser el presidente Kuczynski, yo creo que esa simpatía va a ser reflejo a nivel de los países en la política internacional. Para el director ejecutivo de PROM Perú, Luis Torres, el Tratado de Libre Comercio Existente ayudará a ampliar el mercado. Es nuestro segundo socio comercial y el primero en exportaciones no tradicionales. Estamos nosotros colocando oferta agroexportadora, en el sector pesquero, en el sector de confecciones, algunas manufacturas y estamos iniciando exportaciones de servicios en temas de desarrollo de software. El director general de la comunidad andina también resaltó el encuentro de ambos presidentes. Y este tipo de encuentros de alto nivel, como el que ha mantenido el presidente Kuczynski con el presidente Trump, y creo que no solo impulsa a un país como Perú, que es miembro de la comunidad andina, sino a todo el bloque subregional. Así que yo creo que es muy importante y que bueno que se sigan fortaleciendo los lazos entre uno de nuestros mayores socios comerciales, me refiero a la comunidad andina, como es Estados Unidos. Todos participaron en el lanzamiento del sexto encuentro empresarial andino 2017, que busca presentar nuevas tendencias de negocios, así como oportunidades, entre los países de la CAN. El evento se realizará en Colombia en el mes de abril.